Hola amigos de SoyMotero.net, soy Teo Romera y hoy estamos en Sitges para conocer la Magbor Rockster 125 en su versión normal y su versión flat. Este modelo de Magbor es un modelo emblemático, de hecho fue la primera moto que Magbor presentó en 2017 cuando se empezó a dedicar a las motos más grandes. Es por ello un modelo muy reconocible, muy emblemático, que además ha sido un top seller para la marca y que ha dado muy buen resultado. La filosofía de esta moto está muy clara, si por presupuesto o por cilindrada o simplemente por gusto lo que quieres es una custom 125, pues cómprate una bonita. Esta es la primera moto que Magbor diseña en su totalidad desde Barcelona, ha introducido un montón de cambios en el modelo anterior y ha hecho, como veis, dos versiones. La versión normal, por así decirlo, tiene el manillar de estilo cuernos de vaca, tiene plataformas en lugar de estriberas y los mandos tipo crucer. Además, tiene un respaldo y bueno, como veis, la versión flat que la tenemos a este otro lado difiere un poco en esas cosas que os comento. Es cierto que el manillar es como flat, de ahí su nombre, un manillar más plano, ancho, tiene estriberas en lugar de plataformas y en lugar de este respaldo le han puesto unos asideros. Por lo demás, la postura de conducción es similar y evidentemente comparten componentes y capacidades. Puede parecer que el segmento del custom de 125 es algo residual, pero yo creo que está viviendo un resurgir y la verdad es que creo que mucha gente que compra una moto por primera vez o que se inicia, pues encuentra en la silueta de la moto custom una imagen reconocible, una imagen familiar que le resulta atractiva. Si pensamos en la competencia de esta MacBook Rockster, habría que decir algunas particularidades de la MacBook Rockster. Es la única que presenta llantas de rayos y es una cosa que creo que le da muchísima clase a la moto, además es una de las más asequibles económicamente, aunque os diré el precio al final del vídeo. Y bueno, en general viene con toda la garantía de una empresa que está haciendo las cosas bien últimamente y desde hace muchos años ya. Estamos hablando de una moto de 10 caballos. Es un motor monocilíndrico muy sencillo, pero al mismo tiempo muy fiable, súper suave y que tiene ya una buena reputación de funcionar bien y de dar un buen servicio. Es cierto que va un poco corto de prestaciones, evidentemente. Por ejemplo, yo con mis 100 kilos de peso me ha hecho sufrir más de la cuenta a la moto, pero sí que he notado esa suavidad total en el motor, que me parece que es probablemente lo mejor de la moto. El motor y un cambio que funciona muy bien. Entonces, estamos hablando de una moto que probablemente se utilice como solución de movilidad urbana, donde tenemos muchos cambios de marchas y donde queremos suavidad para arrancar y para volver a parar y volver a arrancar y eso la moto cumple de manera fantástica. Es decir, es una moto muy suave, es como untar mantequilla con un cuchillo caliente. Para que no penséis que me he enamorado de la moto, que la verdad es que está muy bien por el precio que tiene, os voy a comentar cuál creo que ha sido lo que menos me ha gustado de la moto y es que el tacto de la frenada se puede mejorar. También os digo que no es terrible, es una cosa que cuando te acostumbras se supera y la moto frena como tiene que frenar. Otro de los grandes valores de comprar una moto MacBook es probablemente la relación que tiene el importador con las fábricas, Macbord tiene oficinas en China donde se fabrican estas motos y tiene un control de calidad ya a prueba de bombas, lo han ido perfeccionando con el paso de los años, eso, la fiabilidad de este motor, la fiabilidad de este modelo y el servicio post venta que ellos pueden ofrecer, pues creo que hacen o le dan un valor añadido a la moto que no es despreciable. Y hablando de valor, que no es lo mismo valor que precio, os voy a decir cuánto cuestan estas motos. La Macbord Rockster 125 aquí a mi izquierda cuesta 2.699 euros y en cambio la Flat cuesta 2.799 euros. Es cuestión de gustos, a ver cuál os gusta más. Yo personalmente me quedo más con la imagen clásica, incluso también un poco con, sí, la estética clásica de la versión normal. Muy bien amigos, pues esto os comento de la Macbord Rockster 125. Si os ha gustado el vídeo tenéis que darle like, suscribiros y todo eso, comentar, efectivo y wonder y todo lo demás. Efectivo, wonder que me ha quedado muy noventero, pero lo voy a dejar porque desde aquí os mando un abrazo y me despido ya. Hasta la próxima muchachos.